Estamos con Jorge Núñez, quien hace el segundo desafío Algarrobo Grande, es el organizador. Bueno, contanos un poquito cómo se prepara esta nueva fecha. Hola, buenos días. Y acá estamos con la gente de la organización, con Rodrigo Lorca, que hemos tenido la idea de organizar el Rural Bay Algarrobo Grande, la segunda edición. Y bueno, vamos a tener este año llegada de equipo de afuera de la provincia, como es el Toyota San Luis, que ya está confirmado, la selectiva de San Juan, y una escuadra de Córdoba, incluyendo los equipos nacionales y como es los equipos de acá de la provincia de Mendoza. Bueno, algo que ha venido creciendo en los últimos años, esto del Rural Bay, que bueno, comenzó siendo una travesía para algunos que se animaban, y ahora se ha hecho grande, ¿no? Exactamente. Comenzó el año pasado cuando tuvimos la idea con Rodrigo de organizar este Rural Bay, ya que se hacía la Maratón de Algarrobo Grande, se venía haciendo. Bueno, pensamos, ¿por qué no traer el Rural Bay, ya que trae tanta gente, tantos ciclistas? Y bueno, el año pasado la primera edición tuvo 150 ciclistas inscritos, y ahora estamos calculando entre 300 y 400 ciclistas que vamos a tener en la grilla de partida. Bueno, ¿esto por dónde va a ser el recorrido? Contanos un poquito cómo es el lugar que van a tener que transitar aquellos que decían acercarse. Bueno, el recorrido va a estar saliendo de la calle Tobare, en el Garrobo Grande, se irá por calle Comenz, su Alto Verde, calle Irazábal, se vendrá por el pueblo Alto Verde, a calle Comenz, calle Masa, después se estará viniendo por calle Comenz, por Carril Centro, calle Estrella, se girará por la calle La Sala de la calle Estrella, a la calle Coria, se vendrá por costeando el Carril Centro, hacia calle Venega, donde topará en Carril Santo Lugares. De ahí se vendrá por calle Tobare, donde será el punto de llegada. Bueno, son dos etapas, ¿no? Una de 30 y otra de 60 kilómetros. De 20 y de 60. La distancia del Rural Bay va a tener para 30 kilómetros para la categoría promocionales, promocionales, juveniles, categoría damas, veteranos, y le hemos agregado categoría principiante, dama y veterano de este año. Y la categoría competitiva de 60 kilómetros tendrá en el punto de partida las edades del SU-23, las categorías del SU-23, categoría elite, profesional, y máster A1 y máster A2. Bueno, ¿para inscribirse cómo pueden hacer? Para inscribirse se pueden inscribir acá en Bicicletaría en Manolo, acá en San Martín, en Cicles Lorca, en Juan 23 y Avellaneda, y si no, a mi celular es 2634-68-69-25. ¿El día del evento se va a poder inscribir? No, el día del evento nos vamos a inscribir por el tema del seguro que los ha pedido, Seguro Fernández, que los respalda la competencia, los ha pedido que cerremos a las 21 horas para pasar todos los listos inscriptos.